Y que griten para ustedes enamoradas Besar esta boca es toda una mentira Te trago filetas y puso a caer Besar esta boca no tiene iglesia Besar esta boca es tu gato y bebé Por eso conmigo que te necesito Por eso no es tanto no irte y volver Caer derrotado en tu boca me gusta Quedar el merecido y dormirte en tu piel Besar esta boca es toda locura Por eso mi amor no te quiero, ven y ven Maldito el tiempo que se acaba Maldito el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que sos tú Maldito el tiempo que te necesito Vito a que seas mi necesidad Vito a que seas mi necesidad Y que griten las mujeres que sí saben amar Gracias a que sean miembros de hace veinte años ¡Aleluya, caray! Vito a que seas mi necesidad Es al lado del cielo Ellos no preguntan ni saben por qué Pesar es sabón que es olor y remedio Pesar es sabón que es ahora y después Todo el sudor remanezó Esto es el dolor y sin volver Vito a que seas mi necesidad 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 ¡Suscríbete al canal!